Ya estoy cansado de estar sin trabajar Yo solo pido una oportunidad Y yo busco la respuesta En un rato viejo Y en un cha-cha-cha Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena bailar Y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena bailar Y en las noches me pongo a bailar Y se dibuja mi sombra en la pared Y mi cerebro empieza a reventar Con un sabor al enojar Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena bailar Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena bailar Y suena, y suena, y suena mi esqueleto Y suena, y suena, y suena bailar Y suena, y suena, y suena bailar ¡Suscríbete!